Ahora olvídate de los pantalones y podrás lucir tus piernas gracias a las bandas de cera BIT con tecnología Easy Grip. Eliminan incluso el vello corto dejando tus piernas suaves hasta por 4 semanas. Con las bandas de cera BIT, todos los días son días de falda. Y para las zonas delicadas, prueba las bandas de cera facial de BIT con forma anatómica.